Con la sombra gris de otra montaña bebiendo sin permiso de otro río regando el monstruo de la labia que ven a tu país a profanar que pisará ciudad sin tu permiso que sacará tus cosas de la calle que enemigos si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así viviendo de tus abrazos olvidarán que el hombre no es más que un hombre que en tus manos son mi bandera que tengo de frontera una canción no me preguntes para que he dormido pregúntate mejor como hacerla de que seas el hijo de algún hijo que en el estado que en el estado que en el estado que en el estado pase la gente y en el estado Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidarán que el hombre no es más que un hombre. Que tus manos son mi bandera, eterno de frontera una canción. ¡Gracias!